Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todos estén súper, súper bien. Es un enorme gusto saludarles. Lastimosamente no puedo estar con ustedes sincrónicamente, pero bueno, acá estamos a la distancia. Nosotros muy contentos como Secretaría Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Bioconomía, súper, súper contentos de ver cómo la red crece, cómo crece la red, cómo crecen las iniciativas de cada uno de los grupos de trabajo. Y este es exactamente un caso. Hoy tenemos la segunda sesión del programa de capacidades de biosinergia. Así que estamos realmente súper, súper, súper contentos. Y todo esto es gracias al trabajo y al compromiso de cada uno de ustedes que son los que integran los grupos de trabajo. Aunque no pueda estar con ustedes, sincrónicamente me pidieron que grabar un mensaje de un par de minutos con un par de reflexiones. Y bueno, y para eso quiero tomarme la libertad de compartirles mi pantalla. Hoy tenemos un tema, realmente un temazo, pero un temazo que va a analizar cuáles son las áreas científicas, tecnológicas y de conocimiento que están demandando los desarrollos de la bioeconomía que están hoy instalados en América Latina y cuáles son las áreas científicas, tecnológicas y de conocimiento que está ofreciendo la academia, las universidades y tratar de identificar a dónde están esos gaps y cómo podemos solventarlos. Desde la demanda, ¿qué tenemos? Bueno, desde la demanda tenemos ocho países de América Latina que están trabajando fuerte, fuerte, fuerte en materia de políticas y de estrategias de bioeconomía para la región. Ya son ocho los países de América Latina que tienen estrategias de bioeconomía lanzadas y que en este momento están en proceso de implementación. Costa Rica, Colombia, Ecuador, Uruguay y Brasil tienen estrategias nacionales y otros países tienen estrategias sectoriales como por ejemplo Argentina, Brasil y México y además son más de 18 países los que ya tienen marcos normativos y reglamentarios para los principales senderos de la bioeconomía para biotecnología, para biocombustibles, para bioinsumos, para servicios ecosistémicos, etc. Entonces tenemos a varios países que están convencidos de la parte política institucional de avanzar, de promover y de impulsar a la bioeconomía y eso ha hecho, eso ha impulsado de que hoy tengamos instalados a sectores productivos grandes de la bioeconomía en América Latina y el Caribe. América Latina fue precursor en muchos de estos senderos y hoy está siendo líder en aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, Argentina y Brasil fueron precursores a mitad de la década de los 90 teniendo los principales eventos biotecnológicos en soja, en algunos cereales y oleaginosas. Hoy eso no solamente sucede en agro, sino que también se están haciendo aplicaciones biotecnológicas para superalimentos, para biocosmética, para bioremediación. Entonces ahí tenemos un sendero pujante de la bioeconomía, tenemos otro sendero pujante que es biocombustibles. América Latina y el Caribe hoy produce el 31% de bioetanol de todo el mundo y el 19% del biodiesel, siendo uno de los principales no solamente productores, sino también exportadores de biocombustibles para movilidad terrestre y ya nos estamos metiendo fuerte también en biocombustibles para aviación. En bioinsumos, hoy en biocontroladores, que es la principal rama de bioinsumos, América Latina tiene el 20% del mercado mundial, el 20% del mercado mundial de bioinsumos, muy liderado evidentemente por Brasil y se espera que para el 2030 tengamos el 30% del mercado mundial de bioinsumos. Es decir, seremos la región con la mayor participación mundial en bioinsumos. En biodiversidad, ya hoy hay una gran cantidad de nuevas cadenas de valor de productos amazónicos, autóctonos y en servicios ecosistémicos también. Somos líderes. Países como Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, etcétera. Somos líderes en temas de agrobioturismo. Todo esto evidentemente está generando una demanda de áreas científicas tecnológicas para cada uno de estos desarrollos. Y por el lado de la oferta, tenemos a nivel mundial una nueva frontera de ciencia, tecnología y conocimiento que nos permite aprovechar de manera radicalmente diferente los recursos y los principios biológicos. Nos permite ser no solamente más eficientes, sino también más sostenibles. Tenemos una nueva frontera en edición génica, tanto para plantas como para animales, en biotecnología que iniciamos con la parte agrícola, pero hoy tenemos una nueva frontera de biotecnología que nos permite potenciar áreas como bioinsumos, aprovechamientos forestales, alimentos, biología sintética, que se considera uno de los grandes temas del futuro de la bioeconomía, no solamente la región, sino a nivel mundial, nanobiotecnología, biocombustibles, como les decíamos, ya no solamente utilizando la biomasa primaria, sino la biomasa residual para biocombustibles, para movilidad terrestre y también para aviación, bioinformática, inteligencia artificial y agricultura digital. ¿Cuánta de esta nueva frontera de ciencia y tecnología está presente hoy en la región? Es parte de lo que durante el webinar vamos a discutir. Entonces, en términos generales, tenemos una demanda de áreas científicas, tecnológicas, por estos desarrollos de la bioeconomía que ya están instalados en la región y tenemos una oferta por parte de la academia y las universidades. ¿Cuánto de esto está coincidiendo? Bueno, es parte de la discusión de hoy. De mi parte, realmente muy contento, muy, muy, muy complacido, muy feliz por el desarrollo que está teniendo Biosinergia por este segundo webinar y les deseo muchísimos, muchísimos éxitos en la discusión. Un abrazo grande.